¿Cómo instalar la SIM card y la microSD? o sea, la SIM card y la microSD en un Huawei Y635 lo explicaremos aquí en Orientador Wilson, para hacer el proceso de instalación de memoria de SIM card y como tal la SIM card y la microSD debemos enfocarnos en una cuña que maneja el equipo si encontramos por acá la cuña sino pues sencillamente con sus uñas levantan el dispositivo sabe recordar que el equipo hay que trabajarlo totalmente apagado entonces por acá le meten, acá está la cuña ahí la encontraba y lo levantan después de eso van a encontrar dos orificios uno que donde va la memoria microSD recuerden tener el equipo apagado si ven el dibujo que aparece acá al lado ahí entonces la memoria microSD iría de esta manera y la SIM card iría desahotada entonces sacamos la batería también tenemos la uña para colocarlo y sacarlo y nos enfocamos acá lo que es directamente en nuestro entonces lo que hacemos es sencillamente coger acá e insertar nuestra SIM card de esta manera entonces recuerden uy 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 se nos salió luego la colocamos entonces recuerden que manejarlo directamente acá y colocarla de esta manera de esta esquina como lo muestra directamente acá o sea acá hay que hacer la imagen ahí puede ser que la esquina irá de esta manera pero lo que hacemos ahorita es volverle a colocar la batería como se la colocamos pues sencillamente vamos acá colocamos nuestra batería tapamos nuestro dispositivo nuevamente y ya queda más que listo para poder utilizarlo eso es a grosso modo como deben de instalar una microSD y una SIM card en un Huawei Y635 espero que este video y sencillo de tutorial les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones hasta la próxima